Que muere, que muere, que muere Ha muerto ¿Qué es eso? Eso es lo que te dan cosas Inventario completo Los refuerzos llegarán en dos ¡Corre! Aquí, vienen por aquí, encima ¿Dónde está la base? Por donde voy yo Sígueme, sígueme, sígueme ¿Te están disparando ya? ¡Madre mía! No, no sé ni dónde están ¡Ah, tiene un interrogante! No tienen por qué verte, Arturo Vale, 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 lo veo, lo veo Buscando centinelas Vale, tenemos que ocultarnos durante 40 segundos ¡Qué guay! Voy a ir yendo donde he matado al primer paciente La munición ¡Madre mía! Entonces te puedes hacer un agujeraco Y taparlo Y te ocultas ahí ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí Para la próxima ya lo sabemos Estoy yendo donde Madre mía, 400 metros Hemos corrido Arturo huyendo Voy a volver al pueblo ¿Te vienes, te vienes, te vienes? Estoy en la base ya nuestra ¿Qué pintaban ahí esos centinelas? ¡JORDY! 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 ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Hay un robot gigante! ¡Hay un robot gigante! ¿Cómo que? ¡JORDY! ¡Hay un robot gigante! ¡Es gigante! Desactivada Desactivada más rápido ¿Lo tienes por ahí? ¡Claro, sí me está disparando! Necesita ayuda ¿Eran tan grandes los que habías visto tú? ¿Eh? ¿Eran tan grandes los que habías visto tú? ¿En la base? Sí ¿O sea, en el poblado? Sí ¿Que no? Que yo lo que he visto eran los voladores Él mata a los voladores una vez ¿Estás viendo a este? ¿Estás viendo a este? Los he matado He visto la foto Más salió aquí en la pantalla Los he matado Y más salió el perro aquel Y ahora, matar al perro Cada vez te van subiendo el nivel Voy al pueblo a ver si no me hacen nada Si yo no disparo primero Pero a ver ¿Qué es exagerado? ¿Qué es exagerado el...? Ah, que has disparado He disparado yo primero Porque me han asustado No me lo creo ¿En serio? Igual la he liado yo Voy a bajar Voy a bajar sin hacer nada No me lo creo No me lo creo ¿Qué pasa? Que hayas sido tú No me lo creo que hayas sido tú El que ha empezado esto Mírame Ven aquí Si te atreves ¿Lo estás matando? No, estoy huyendo Que quita mucha vida, Jordi He pillado munición No, está aquí Y otro Arturo, siempre te recordaré Estoy muerto Estoy muertísimo ¡Haz el agujero! ¡Haz el agujero! Lo estoy intentando Y vas por bajo tierra Hasta unos cuantos metros Lo estoy intentando No cabrá por el agujero A ver, voy a bajar Sin disparar Espérate, Jordi Que lo he despistado Bueno Estoy bajando sin disparar Ya no hay robots Ven aquí Están todos conmigo Mírame la vida Acabo de llegar al pueblo No me lo creo Oxígeno Contenedor de bronce oscuro Pero ese tío ¿Cómo ha aparecido aquí? Ha aparecido una centinela Aquí a mi lado Va, me acaba de llegar ¿Lo has visto? Sí, pues yo no veo a eso Pues me está siguiendo eso Desde hace Intento ir a la nave Yo también voy para allá Porque estoy aquí Encerrando un agujerillo Que no me veían Estoy corriendo No, es ahí 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 Estoy en la nave Casi Métete en el edificio Que no te ve Pero ahí el grande No te ve No, no cabe ¿Dónde estás? Hay un perro de camino Escapo de aquellos Yendo a la nave Es que a mí Cuando ha salido El grande Ha pasado el tiempo Y me ha puesto Sentinelas Desaparecidos ¿Y si entro aquí? Aquí no nos pueden atacar ¿No? No sé Buscando Buscando sentinelas Me quedan 34 Segundos 33 ¿Qué pasa ahí? Que se buggea en 34 Ahí también ¿A ti también qué? Está dentro ¿Se te ha buggea en 34 A ti también? No A mí me va por 34 Ahora 33 32 A mí 34 33 32 34 25 Ah, porque hay uno Que nos ve ¿Dónde? ¿No te sale uno En rojo a ratos? No Bueno, en rojo sí Pero Jordi, mira detrás Es que tú no la ves Es que tú no la ves Es que si no ves Al gigante tú Algo me pega Algo me pega El gigante El gigante Pero no lo veo Ayúdame con el pequeño Este Ahí voy, ahí Ojo Me ha enganchado Estaba dentro ¿Estás disparando al perro? Sí, estoy contra el perro Yo también, yo también Desde la base Tú, pero Jordi ¿Cómo la has liado tanto? Ya hay que cambiar de planeta Yo subí a un pueblo Yo subí a un pueblo 31 30 29 28 27 26 25 ¿Ya no me buscan? Sí, me están buscando 31 30 29 28 Métete en la base 27 26 25 Todo el rato Este base había sido un rato Sí, sí, sí ¿Qué está pasando? Te placa, el perro, te placa El perro te placa No me lo creo Mira, está aquí el gigante Tarde del tal Daño crítico recibido Has muerto Casi Métete aquí En la base Estoy matando al perro ese Desde la base Sí, sí, yo también Casi está, casi está Sí, 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 ya lo tenemos ¿Qué? Viene por mí Hala Hala, que paquetón, ¿no? Se ha soltado Carga de la arma agotada 5, 4, 3 Los refuerzos llegarán ¿Qué dices? Nivel 4 Arturo ¿Qué? Moriremos aquí hoy ¿Pero por qué? ¿Qué has hecho eso? ¿Yo qué sabía? ¿Yo qué sabía? Además tengo la nave sin combustible de lanzamiento ¿Qué necesitas? No lo sé ¿Qué? ¿Plasca sin combustible de qué? Y no tengo ni carbono ¿Tienes carbono? Sí ¿Me dejas? Lo único que he pillado Sí Ay, como es así Toma, ya me darás el cambio ¿Me la has dado? Eh, no te lo has dado No, no me la has dado No puedo almacenar carbono ¿Yo? Sí Ah, porque Porque estoy a tope Espérate Tío, ¿estos pepinos para qué? Dame, dámelo ya Me lo puedes dar Envía cosas a la nave Es que la tengo a tope ya A la nave Hola, hola Sí que me has dado Toma Es que no sé cómo se hace Pombiar la mitad No, no se puede, creo Ten Te lo devuelvo Gotea los circuitos de los centinelas Eh Este líquido aceitoso y perturbador Gotea los circuitos de los centinelas ¿Cómo se llama? Pugneo 191 tengo Envite un zumbido de forma siniestra en contacto con materia orgánica Fragmentos de munición avanzada ¿Cuánta munición tienes? ¿Munición? 191, ¿tú? Sí ¿Tú? De proyectil de munición avanzada Sí Munición de proyectil ¿Se han ido? No, siguen aquí Jordi, habrá que cambiar de planeta 453 Cambiar de planeta No, le dejo en el planeta solo ¿Un minuto? Es verdad No te has ido más rato Ah, pero no Ahora ya si no nos ven No pasa nada Están a lo lejos, ¿no? Espera que estoy aquí fuera ¿Tú los ves? Señala adquirida Llegan en 18 minutos ¿Nos vamos? No, que no tengo propulsor para la nave ¿Qué? ¿Qué es lo mejor? Que no he pillado el cobre Se ha sido parada encima ¿Qué necesitaba para hacer el combustible de la nave? De hidrógeno A ver Yo tengo aquí ¿Qué? Depósito de cobre a 600 metros Ven, ven Pilla esto Ven aquí a la base un momento Pilla lo que tienes aquí dentro ¿El qué? Esto Lo que tienes dentro de esta máquina Sí, hay que vaciarlo Vale Que así la puedo usar yo Y cuando estés me la dejas usar Pero tú tienes una folga a todo esto Sí, pero fuera ahí un tío gigante Que tú no ves que me está destrozando a mí Ah, no lo puedo usar Ahora sí Ah, lo está usando No lo sale ¿Dónde está el tío? No lo veo Yo no lo veo Mátalo ¿Cómo que es que lo mates? Si no se puede Yo necesito carbono Otra vez Toma ¿No has dado? A ver, no ¿Cuánto necesitas? Dame lo que sea, dame Qué crisis ¿Me lo has dado ya? ¿Por qué me está temblando el mando? Te está temblando el mando ¿Me lo has dado? Claro, ¿no? No me lo has dado Toma Quédatelo Lo que haya Y que necesitabas Diodrógeno, ¿no? Tengo 26 Yo tengo ¿Qué he puesto ya aquí? Ni siquiera sé si se hace así ¿Cómo hago el ordenador? No, espérate Que ni siquiera Ni siquiera se hace así Jordi A ver Necesito Necesito Propulsor de lanza No sé qué Combustible de nave espacial Cargar con combustible El lanzamiento de nave O Y no me sale De hidrógeno estabilizado Necesitas Para hacer Para El combustible Y el uranio, ¿no? Uranio Necesito Para el Propulsor de lanzamiento Espera Necesitas ¿Cómo lo ha liado? ¿Cómo ha reventado? Diodrógeno Y una 40 de diodrógeno Y una placa de metal O el combustible ¿Tienes placa de metal? O te hago una Hazme una Vale Ahí tienes Con diodrógeno Y eso Haces El combustible ¿Qué diría? ¿Qué lo haces? Apretando En el propulsor De lanzamiento Arturo Le doy a propulsor De lanzamiento Sí Apretas Y en quejas Abajo En combustible ¿Pero tienes La placa de metal Y el diodrógeno? Sí Espérate Estoy harto De Tetracobarto 40 de hidrógeno Descartar ¿Dónde le das Para crear el hidrógeno? Ah, necesito el de hidrógeno Vale, vale, vale Es que no te aclarabas Sí ¿Tienes hidrógeno? Sí Vale, pues ya está Así estás 40 Ten Esto te lo regalo ¿Lo has creado? ¿Verdad? Bueno, pues Nada, que nos mudamos ¿No? Lo acabo de crear Sí, claro Te voy a matar ¿Eh? Vale Me voy a la nave Jordi ¿Me sigues? Espera, espera Sí Voy a guardar Lo importante En la nave En verdad No sé Que es lo importante Estoy guardando Cosas Que me parecen Lo he marcado ¿Te sale marcado? Arturo sensei Llegada En 18 minutos Me sale Vale Pilla esto Adiós Jordi Me he llevado Tú Me estoy llevando Tus cosas Que has dejado aquí Arturo ¿Qué cosas? Los ladradores Y esto Tranqui Tranqui Algún día volveremos Cuando tengamos El ordenador De la base No me lo puedo llevar Pero me he llevado El otro Ah, que está En el mismo planeta Esto Jordi ¿Eh? Esto que me decía Señal de emergencia Está en el mismo planeta ¿Ah, sí? Pues vamos Para allá Nos mudamos Nos podemos Mudar Donde Donde la casa Aquella Arturo Que te he dicho Donde estaban Los robots O no Está en el mismo planeta Arturo Sí, sí ¿Dónde estaban los robots No nos podemos Morar? Sí, claro Que ellos Ya que ellos Nos han invadido A nosotros Nosotros A ellos Es que hay como Un pueblo También Una cosa rara Uy, no será No será el mismo No será el mismo ¿Y si nos disparamos Con la Con la nave? Es verdad Destroza el robot Con la nave Arturo ¿Dónde está el robot Ese? Arturo ¿Qué haces? Vamos para allá ¿No ya? Espérate Al lo que me has marcado Al pueblo Que me has marcado Oye, esto es un pueblo ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Vas a reventar al robot Con la nave? No ¿Qué cosas dices? Ven aquí Vamos a matar a este Buscando centinelas ¿Qué has hecho? Nada ¿Y por qué me sale Eso usar las centinelas? A mí también Me sale Pero desde hace horas Me sale ¿Quién? ¿Qué es lo que has marcado? Marcador personalizado Llegada en 15 segundos Yo no veo nada Lo que has marcado Aquí ya no hay nadie Jordi ¿Ya no hay nadie? Parece que no Pero tengo que ir a esa señal Codificada No, no No, no Ven, ven, ven Ven donde Bueno, no Quédate ahí si quieres Y si veis algo raro Me lo dices ¿Están ahí? Arturo Que me matas Me matas ¿Yo? Jordi ¿Qué dices? He hecho contra ti Más Que me he hecho contra ti Y no me han puesto A dar vueltas de campana Ah, pero eso es culpa tuya ¿Qué? ¿Me has disparado? Sí, te he dado Claro que me has dado ¿Qué es esto, Jordi? Pero si te has dado un poco ¿Estás viendo esta cosa rara? Sí, sí, sí Eso es lo de la Sí, sí, sí Me has saltado aquí Lo de las centíneas Me parece ¿Cómo se aterrizaba? Ah, que has aterrizado Tú ahí Jordi, que has aterrizado En la zona que tengo que aterrizar Y yo Vale Estoy haciendo la misión Aterrizado Encuadrado, ¿no es? Sí Ostras, tú Me estoy destrozando la nave Porque el tío se ha puesto A ver ¿Dónde estás? Aquí, aquí ¿Aún no has aterrizado? Ya estoy aterrizando Venga, aterriza Fuerza centínea desactivada Más salida Pues no Vamos a ver Que hay por aquí Va, que con los robots Te has salido un capítulo, guapo Pero que esto es lo que tengo que hacer yo, melón ¿Y se puede hacer lo que tengo que hacer yo? Alas de la anomalía A ver La señal me ha conducido No tengo el miedo Madre mía A solicitar registro Arturo Mientras Me voy al depósito de cobre Vale ¿Qué? Ah, nada Que se me había parado el de esto Porque ya había pasado una hora Es verdad Yo ahora iré a merendar Cinco minutos más Y voy a merendar Hiperturbo Vale ¿En serio he venido aquí para esto? Sí, creo que sí Pues volvemos para la base Y así guardamos ahí Vale, pues con mi móvil No puedo jugar a este juego Hay un depósito de cobre aquí Y voy a parar A ver Accedo a alimentar a la nave Y aprieta el cuadrado para Bueno, bueno Esto lo acabo porque sí Instalar tecnología Voy a pillar más hidrógeno Hidrógeno teníamos poco, ¿no? ¿Microprocesador necesito? Y no sé qué Un pájaro Tenemos una cosa Yo no avanzo nada más Yo te ayudo a pillar el material Y aprieto el juego, ¿no? ¿Comprar microprocesadores? ¿Eh? Me pone comprar microprocesadores Depósito el cobre ahí Yo le tengo miedo Volvo de silica ¿Qué pasa ahora? Estoy en un sitio Con una especie de base Yo supongo que estoy en depósito de cobre ¿Por dónde hay cobre? ¿Hay que cavar o qué? Sí, puede ser que está abajo ¿Qué sitio más raro? ¿Y aquí os he encontrado los de esto? Volvo de silica ¿Qué sitio es este? ¿Estás cogiendo cobre? No Estoy en el depósito de cobre Pero no No hay cobre Bueno, yo voy a la base Y guardo, ¿vale? Que hoy ha sido muy intenso ya ¿Cómo si esto es intenso? ¿Eh? ¿Cómo que intenso? ¿Qué cago que intenso? Es que casi me mataron unos robots Que yo no he llamado Eso te pasa por irte Un segundo me he ido Me he ido un segundo Me he ido un segundo Almercadona del mapa este Y cuando he vuelto Había un dron enorme Que me quería matar Me he abandonado a mi suerte Este planeta Mira todos los peligros que había ¿Qué es lo que me quita vida? ¿Una nave espacial a lo mejor Que te está disparando por la espalda? ¡Casi me matas! ¡Casi me matas! ¡Cantaridad de día! ¡Cantaridad de día! ¡Esto ya da! ¡Dos disparos más y me revientas! ¡Eh, hombre! Pues no encuentro el cobre Yo pensé que se me estaba cayendo el techo Arturo He dicho ¡Uf! Que he acabado demasiado Bueno Mira esa textura Depósito de cobre Estoy volando Hay una textura Hay una textura que no carga Jordi Estoy volando Por el mapa Madre mía Y aquí el cobre No sé No sé dónde lo han visto Qué guapa la base Sí, espectacular Es un barracón Madre mía Bueno Tierra desértica de Magnet Guardado ¿Qué es este? Este Esto ¿Qué es esto? No sé Pero miedo me da Bueno Jordi Lo dejo por aquí Que voy a merendar Que si no se va a hacer tarde Sí, mal Yo 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 busco cobre y me desconecto Vale Si me voy yo no te vas tú, ¿no? No Creo que no Vale, vale Pues yo desconecto Y Investiga a ver si se pueden hacer baúles Y cosas de estas A ver Seguro que sí Lo que no tengo el ordenador yo Eh ¿Y todo esto que te has llevado de mi base? Ladrón Se ha llevado todo lo que tenía aquí Qué asco Pensaba que nos mudábamos Ya jugaremos otro día Pensaba que nos mudábamos Vengo a mirar si se puede hacer almacenamiento Y no tengo lo de mirarlo Bueno Va Pensaba que nos mudábamos